Y que este club exista Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial De tu existencia para mí Llevas la luz en mi bandera ¿De dónde la sincerdad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Ya lo vieron El jugador que canta y encanta Es León Fernández Es más de consejo Leonardo Cecilio Fernández López ¡Déle la bienvenida a Montseverense! ¡Qué bonita guitarra me da! ¡Qué bonita guitarra me da! ¡Qué bonita guitarra me da! ¡Qué bonita guitarra me da sin verlo! ¡Ahora vienen los del tapete verde! ¡Gracias, Leo! ¡Siempre, siempre nos llevaste en el corazón! ¡Y hoy esta gente se tendrá así! ¡Oleo, Leo, Leo! ¡Oleo, Leo! ¡Oleo, Leo! ¡Oleo, Leo! ¡Ahora decía Napoleón que de la grandeza se mide de la cabeza para arriba! Aquí hay dos ejemplos. Le va a dar la camiseta con ustedes, Leonardo Bernardo. Este es el momento que estamos esperando. De 10 al 10, vamos por la 10 porque vamos por la 11, ahí está, es todo suyo, es la canta de 10. Buenas tardes para todos. Espero que estén todos muy bien, yo estoy muy ilusionado, igual que a todos ustedes, así que bueno, no me salen muchas palabras ahora, solo que agradecer todo esto que para mí y bueno, estoy totalmente agradecido. Ahora solo queda jugar y disfrutar. Bueno, y como siempre, por los objetivos que este club tiene que ir, que es el torneo. Así que vamos a pelear con todos. Le pedimos a Antonio Nelson Ceña, nuestro director deportivo, que también tome el micrófono. Nos queremos escuchar. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, siempre decimos que el agradecimiento hay que dar con trabajo, con dedicación, con un gran esfuerzo, como lo está haciendo hoy el César Valentín, Francisco y todos los que trabajamos dentro de este club. Tener a todos obviamente aquí presentes con un solo objetivo, obviamente llega hoy un jugador que todos queremos, pero el jugador principal tiene que ser cada uno de nosotros, no solamente el que esté en la cancha. Así que todos los partidos, día con día, el amando, bailando la misma canción, tenemos en Dios que podamos contarle a montar la copa. Y ese es un paso importante el día de hoy, pero el más importante es la constancia, la perseverancia. En donde cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granadito de arena para que eso pueda funcionar. Así que muchas gracias por el apoyo. Nosotros seguiremos trabajando de afuera, el señor adentro, y ustedes también de la mano con nosotros, para levantar una copa más. Así que muchas gracias. ¡A la 10 por la 11! ¡Qué bonita la guitarra, no Leo? ¡Qué bonita está la guitarra! ¿Por qué no la firma si la regalamos? ¡Ahí está la firma! ¡Espere la dinámica porque esa guitarra puede ser suya! ¡La guitarra de León Fernández de la presentación y de la firma! ¡¿Quién quiere la guitarra?! ¡A través de nuestros diferentes espacios en redes sociales! ¡Espere la dinámica para que esa guitarra sea suya! ¡Un aplauso para Leo Fernández! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Allá va! ¡A la venta! ¡Venga! ¡Nada más la calidad de Leo Fernández! ¡Qué es el de galaxy! ¡Mirá! ¡Qué es el de Leo Fernández! ¡Un balón dominado! ¡Y regalado por ese gran gran granagero! ¡Un aplauso para Leo! ¡Léon, León, León! ¡León! ¡León, Leo! ¡No, Leo! ¡León, Leo! No se vayan porque al regresar tendremos casillero del diablo, ¿con quién creen? Con Nacho Ambriz, que está en Diablo Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club.